Continuando con la receta, miren, aquí están las costillitas, vean nomás que ricas quedaron, riquísimas, se les cae la piel sola, sí, se deshuesan solas de lo rico que están, de lo rico que quedaron, quedaron riquísimas. Ahora les vamos a poner esta BBQ Hands, esta BBQ Hands y miren la salsita, miren la salsita, la salsita, ahora ya que está ahí las voy a poner en ese comal negro, las voy a meter al horno a que se caramelicen, verdad, ahora a que se caramelicen con la salsita. Ay, que rico, miam, 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 yo creo que es suficiente, yo creo que es suficiente, miam, 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 esto va a quedar buenísimo, buenísimo, decía el Chef Pepperoni, deliciosa, decía el Chef Pepperoni.